Música Que los zapatos son como, si querés, el cierre de un discurso, ¿no? O sea, cuando pensás tu atuendo y cómo va a ser tu día y los zapatos, o sea, los zapatos ahí tienen un rol fundamental. O sea, lo que sí tenemos en cuenta en las tendencias es que el zapato sea como amigable, ¿sí? Bueno, sí, se usa muy alto y que, bueno, pero muy alto, pero de qué manera para que la mujer se sienta cómoda, para que podamos hacer lo que nos gusta hacer todos los días y que no sea meramente una obrita de arte. Definimos a los zapatos como comunicadores por excelencia, ¿no? Decimos que los zapatos son expresionistas, o por lo menos los nuestros. Entendemos que para nosotros el zapato justamente comunica y comunica mucho, pero que tiene que ser ese zapato que vos lo puedas elegir para ponértelo todos los días. Por eso nuestras propuestas en realidad son mucho más urbanas del día a día que quizás más el zapato de fiesta o de una ocasión, que es divino también, pero que se aleja un poquito más de lo que es nuestras colecciones, ¿no? Siempre lo que hacemos es elaborar nuestra carta de colores, nuestra carta de materiales, ver en realidad cómo podemos trabajar sobre los materiales, a veces otra vez un estampado, a veces generando algún tipo de textil que se pueda combinar con el cuero. Es el zapato que está en todas las vidrieras, es un zapato que tiene algo que lo hace diferente, o su interior, o una costura, o una posibilidad de actuar con él que hace que tenga eso diferente, a eso es a lo que apuntamos, ¿no? Que muchas veces son detalles, pero que son muy propios, muy galú. Puede ser versátil de diferentes maneras, ya sea a través de la aplicación de distintos accesorios, del estampado de una tela, de la combinación de materiales, de la tridimensionalidad que pueden tomar los volúmenes. Todo eso creo que es lo que tenemos siempre presente a la hora de diseñar. Es un botín muy simple, que tiene un único ojal, donde mezclamos una cinta gros, que hace las veces de cordón, y donde el interior sale con mucha fuerza hacia el exterior. Este modelo tiene también la particularidad de ser un producto versátil. De repente, de los modelos que nosotros hacemos, el capaz más de fiesta, o el que apunta más a un producto que va hacia puntualmente la elegancia, pero sin embargo, tiene un taco cómodo, en la horma también es muy cómoda, y tiene la posibilidad de utilizarlo con el cuellito bajo, o el cuellito alto. Este tiene la particularidad de poder usar los cordones diferentes, podés usarlos solo acá, unirlos a la parte de adelante. Los interiores toman importancia, por eso nosotros le damos mucho color.